Vamos a referirnos a la arquitectura en términos muy sencillos porque los que nos ven en video pueden prender la computadora cuando tengan ganas, pero el alumno que está presente acá en clase está ya medio agobiado de tantos periodos. Pero yo les quiero agradecer a la audiencia porque les digo con total franqueza, la energía que recibe un profesor viene del alumno. Cuando tenemos alumnos interesados, uno tiene energía. Cuando tenemos alumnos que no les interesa, uno se desinfla. Bueno, de algún modo esto es como otros órdenes de la vida, como el amor también. Si uno siente reciprocidad, uno se entusiasma, pero si no, digamos que cae en el tedio y en el aburrimiento. No es el caso de esta comisión, así que les agradezco. Bueno, dejemos de lado el halago para que no parezca demagogia y vayamos a lo nuestro. Arquitectura romántica. Entonces, primer característica de estas características sencillas, el historicismo. ¿Qué quiere decir historicismo? Fácil. La arquitectura romántica está siempre imitando el pasado. ¿No? Siempre está imitando el pasado. Veamos ejemplos. Hay teóricos que llegaron a decir, como Violet Leduc, que la ciudad perfecta era la ciudad medieval. Fíjense qué cambio estético, ¿no? Violet Leduc también se va a encargar de reconstruir castillos, murallas, iglesias. Entonces, se va a poner de moda la reconstrucción de los monumentos que habían sido destruidos durante la Revolución Francesa y se va a poner de moda hacer nuevos edificios también, de estética neomedieval. Qué interesante sería tener tiempo, ustedes que estudian diseño, turismo, para mencionarles que hago grandes debates sobre la falsificación de obras del pasado. Porque, por ejemplo, los franceses, como Violet Leduc, decían que un edificio en estado ruinoso había que reconstruirlo a nuevo. Entonces, vos vas a ciudades francesas que creés que son de la Edad Media y son neomedievales. Por ejemplo, las murallas de Carcassonne, ¿no? Por ejemplo, la Catedral de Marsella, ¿no? Edificios nuevos, pero con estética antigua. Entonces, se ha discutido mucho sobre hasta qué punto es bueno reconstruir a nuevo lo que es antiguo. Los franceses, Violet Leduc, decían que había que reconstruir, pero ahí se van a oponer quienes, los ingleses. Los restauradores ingleses van a decir, por ejemplo, Pugin o Ruskin, van a decir que el edificio debe quedar en ruinas. Porque la ruina forma parte de la obra de arte. El estado ruinoso nos marca el paso del tiempo. No sé si se entiende lo que digo. Es como que de repente vas a comer los ravioles de la abuela el domingo y la ves que está toda botoxeada. ¿No? Perdón, estamos grabando, no quiero herir a nadie. Perdón, lo que quiero decir es que para los franceses, hablando a grandes rasgos, ¿no? El monumento antiguo había que reconstruirlo a nuevo. En cambio, para los ingleses iban al otro extremo. Había que dejarlo en estado ruinoso porque es valor agregado que le das al monumento. En el medio se ubican los italianos, ¿no? Que hubo grandes restauradores. Hay una escuela actual de la restauración muy importante que decían que hay límite, hay un equilibrio entre ambas extremas. Bueno, volvamos a lo nuestro para no meternos en el lío. Historicismo. Es decir, permanentemente estamos imitando al pasado. Caso más claro que imposible. Parlamento británico. Que el turista menos informado cree que es un edificio medieval o gótico, ¿no? Ustedes no, ya lo saben que es un edificio nuevo, se incendió el parlamento británico, había que hacer uno nuevo y se optó por una estética neo-medieval. ¿Por qué? Bueno, lo más lógico, un parlamento de qué estilo se debería hacer normalmente. Ya lo hemos mencionado. Neoclásico. Pero los ingleses decían, la revolución francesa es un invento de los franceses, nosotros tenemos parlamento, ¿desde qué época? Mucho antes, ¿no? Tenemos un parlamento. Entonces, ¿qué tenemos que rendir pleitesía al estilo que se puso de moda, no? Entonces hagamos un parlamento que hable de la tradición parlamentaria nuestra, que se remonta a la Edad Media. ¿No es cierto? Entonces hacen un parlamento neo-medieval. Incluso la torre que hay está en el siglo XX, pero digamos, estética neo-medieval. Es decir, lo que pasaba era lo siguiente durante el Romanticismo. El arquitecto es como que iba a un supermercado virtual de los estilos. Entonces, según qué edificio tenía que construir, compraba el estilo. A ver si me entiendo mejor. Si te mandan construir un teatro, ¿qué estilo vas a preferir? Para, por ejemplo, una iglesia, digámoslo. ¿Una iglesia qué estilo se prefería? Lo neo-medieval, porque se consideraba que era el auge del cristianismo. Pero si yo tengo que construir una ópera o un teatro en el Romanticismo, ¿qué estilo se va a preferir? El neo-barroco. Si yo tengo que construir una fortaleza militar o una cárcel, aquel estilo que tenga muros gruesos, ¿no? Como el románico. Es decir, el estilo se elegía según la tipología muchas veces. Entonces, acá se da una situación que el edificio se viste de antiguo, pero la estructura tiene que ver con la revolución industrial. Es una arquitectura industrializada ya. Bueno, vean el caso de la Basílica de Luján nuestra, que es un edificio de hormigón armado, pero lo vestimos de antiguo. No vayan a creer que es de piedra, como en las catedrales góticas medievales, ¿no? Es un monumento de hormigón armado vestido de antiguo, neo-medieval. Me siguen con esta característica, o la Catedral Católica de Nueva York, y cientos de edificios. Entonces, esto es el historicismo. Por ejemplo, el historicismo en su etapa avanzada, en el siglo XIX, va a mezclar estilos entre sí. Entonces, nos va a dar otra característica de la arquitectura romántica, que es el arte de combinar estilos libremente. Eso se llama, en griego, combinar eclecticos, eclecticismo. Entonces, esta es la modalidad que más predomina en el romanticismo. La combinación de estilos. Y a vos te va a servir cuando hagas trabajos prácticos, porque el estudiante se confunde cuando ve edificios en la calle. Dice, ¿esto qué estilo es? Y tiene una mezcla. Bueno, lo resolvés fácilmente. Cuando te pregunte tu tía o tu papá, ¿vos que estudiás Historia del Arte de qué estilo es? Ah, es ecléctico. Bueno, ahí zafás. Claro, la mezcla de estilos. Durante el siglo XIX se da esta característica. Vamos a dos ejemplos sencillos. El Palacio de Veraneo de los Reyes de Inglaterra, de Brighton. Una combinación de estilos exóticos, donde el Imperio Británico tenía dominios. Entonces, va a tener la cúpula esta bulbosa del estilo mongol del norte de la India. Vamos a tener formas del arte islámico, donde también tenía dominio el Imperio Británico. Vamos a tener adentro decoración china. Es decir, esta es la combinación de estilos. Y también en castillos vamos a ver combinación de estilos occidentales. El famoso rey de Baviera, Ludo y Dos, ¿cuántos castillos construyó mezclando estilos? Al turista le encanta esta mezcla de estilos. Pero ustedes sospechen cuando ven un castillo o una iglesia resplandeciente, con los estilos que gustan a la burguesía, porque en general se mezclaron los estilos para el gusto de la burguesía del siglo XIX, que empezaba a viajar. En general, los castillos, iglesias verdaderamente medievales, no son tan al gusto del burgués. Por lo general, o están en estado ruinoso, o son más discretas en su decoración. Pero hay que decir que el eclecticismo se va a difundir durante todo el romanticismo. Tercer punto de la arquitectura romántica. Las grandes reformas urbanas. Atención con lo que voy a decir. La revolución industrial va a promover una migración del campo a la ciudad, de manera tal que las ciudades van a crecer, y va a haber que reformarlas, porque hay nuevos medios de transporte. Entonces, la famosa reforma de París, del varón Haussmann, va a surgir con la demolición de todo el patrimonio medieval antiguo. El París que nos gusta tanto, es el París que surge de la demolición de la ciudad medieval. donde Haussmann va a tener la inteligencia de dejar en el cruce de grandes avenidas monumentos como referentes, y va a limpiar todo alrededor, como pasó con la catedral de Notre Dame. Antes de la reforma de Haussmann había todo un cacerío medieval confuso. Se limpia todo alrededor y queda monumentalizado lo que seleccionamos. Ustedes que estudian diseño, es como que se hace una edición de la ciudad. Se recortan las partes que merecen ser conservadas y se saca todo lo demás. Nosotros hicimos nuestra experiencia más modesta, que fue la apertura de la avenida de Mayo, que también hubo juicios, imagínense cómo somos nosotros, no hubiéramos podido llevar las grandes reformas de París, pero porque abrir una avenida de 10 cuadras de largo llevó un montón de juicios, tiempo. Después la Diagonal Norte, después la Diagonal Sur, después la Avenida 9 de Julio. Tardamos mucho más. Bueno, otra característica para ir terminando esta breve reseña de la arquitectura romántica, que es una arquitectura industrial, ya de la Revolución Industrial. Yo les quise poner este pabellón, que es el pabellón que llevamos nosotros a la Feria, a la Exposición Universal de París de 1889, que se conmemoraba el centenario de la Revolución Francesa. ¿Qué llevó Francia a esa exposición? Nosotros llevamos el pabellón del centenario. ¿En Francia qué llevó? ¿Qué presentó en esa Exposición Universal? De 1889. La Torre Eiffel. Muy bien, era la época de la arquitectura industrial por excelencia. Fíjense, les pongo este ejemplo porque este edificio es todo desmontable, está todo en metal. Se armaba y desarmaba. Cuando terminó la exposición de París, se trajo acá y fue el lugar del Museo Nacional de Bellas Artes muchos años. Después se desmontó y desapareció. Quedaron las esculturas en algunos barrios. Es decir, la arquitectura ya es industrial, pero se viste de antiguo. No sé si lo hablamos esto. Durante el Romanticismo, la arquitectura avanza en el campo de la ingeniería civil, pero se queda en el pasado en el campo estético. ¿Se entiende? El edificio avanza en el campo estructural, se modernizan las técnicas constructivas, pero la estética se queda anclada en el pasado. Esto es como el caso de tu abuela, que hablábamos antes. Tu abuela es una persona madura vestida de joven. La arquitectura romántica es exactamente lo contrario. Es una estructura joven que se disfraza de antiguo. Por eso después en el siglo XX va a venir la vanguardia a decir eso es hipocresía. Si el edificio es nuevo, mostremos la estructura. Por eso le digo que para entender la vanguardia del siglo XX hay que entender el siglo XIX. Bueno, y por último, vamos a decir que el Romanticismo, y acá llegamos a tu inquietud de la Casa Rosada, el Romanticismo es la mejor expresión de la generación del 80 en nuestro país. Cuando nuestro país se organiza constitucionalmente, va a importar esos modelos románticos de dos vertientes. Una vertiente italiana que va a venir con los arquitectos italianos que van a diseñar los principales edificios de Estado nuestro, Casa Rosada, reformulada por Francesco Tamburini, Palacio de Congreso diseñado por Vittorio Meano, Teatro Colón y tantos edificios que tienen una estética propia del Romanticismo, mezcla de estilos, ecléctica. En el caso de los arquitectos italianos van a mezclar estilos de Italia, de la historia italiana. En el caso de los que vinieron un poco después, los franceses van a mezclar estilos de Francia. Para las familias de las grandes terratenientes en Argentina, van a querer su pequeño Versalles, van a querer tener Palacio Enchorena y tantos otros que ustedes conocen. De manera tal que con estas características muy básicas, después la ciudad va a crecer en altura, pero ven que hay una estética academicista que está entre romántica y neoclásica, hasta en los edificios de altura, ¿no? Y en los edificios también pequeños. Esto es todo lo que vamos a decir entonces de arquitectura romántica, que tanta influencia tiene en nuestro país cuando se hizo un país poderoso. Fin del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuando millones de personas de Europa tenían dos puertos como destino, Nueva York o Buenos Aires. Gracias por ver el video.